Sabemos y lo sabíamos desde el comienzo, y dichosamente las naciones hermanas de Centroamérica han comenzado a despertarse, porque nosotros dijimos desde un principio que la consolidación del rey marxista-lenirista de Nicaragua constituía una amenaza para la paz de Centroamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, hermanos nicaragüenses. Les saluda Don Ariasán, transmitiendo desde Radio 15 de Septiembre la voz oficial de los Comandos de la Libertad y del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión un poco tarde. Un poco tarde, pero aquí estamos. Así que agradeceré que compartan la transmisión. Por favor, compartan la transmisión para que lleguen más hermanos nicaragüenses. ¡Gracias a todos ustedes! A mí me gusta hacer las transmisiones parados porque se me sube más la adrenalina. ¿Verdad? Pero estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado. ¿Verdad? Ustedes saben, el trabajo no está fácil. Llegamos cansados del trabajo. No, no, no. Así que por eso es que comencé un poco tarde. Jorling Gutiérrez. Luciano Alfonso. ¡Gracias, gracias! ¡Normito! ¡Saludos, bendiciones! ¡Gracias, hermanos! Compartan la transmisión. Comandos de la libertad. ¡Gracias nos inspiran! Aniquilar al totalitarismo opresor que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad. Gracias, por favor, compartan la transmisión. Vamos a estar un rato contentos. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, qué bonito! ¡Oiga, qué bonito! ¡Oiga, qué bonito! ¡Rorling Gutiérrez! ¡Qué lindo que saluda! ¡Qué bonito que se mira esa mano! ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Denle like, por favor, a la transmisión! ¡Me levanta la morale! ¡Vale! ¡Corazones, saludos! ¡A la mano! ¡Vice don Marlon! ¡Quiero decirles que estamos a... ¡También! ¡Vamos a ver si le transmitimos desde... ¡Son martes! ¡Son martes! ¡Vamos! 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 ¡Me gusta estar mejor parados! ¡Den! Que vamos a subirle ¡Ahí va! ¡Ahí va para arriba ¡Saludos! ¡Psam Mitilla de información! ¡Dele más! ¡Dele más! ¡Dele! déle más. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué dice Rodney Gutiérrez? ¿Estamos bien ahí? Gracias, hermano nicaragüense. Claro, pues si parado me siento mejor. A que cansado, pero me siento mejor. Eliaza, un beso, saludos, bendiciones, buenas noches. Vamos a triunfar en el campo y la ciudad donde te encuentres con su fuerza en Nicaragua vencerá. Resistencia nicaragüense adelante que vamos a triunfar en el campo y la ciudad donde te encuentres con su fuerza en Nicaragua vencerá. ¡Qué maravilla! ¡Oye, qué bonito! ¡Ánimo! ¡Ahí está mi canción! Hay que comenzar en esa patria y luchar por su libertad dejémonos de chochar y forjemos la unidad el pueblo gasta sangre para derramar toda la esperanza de los novenos juntos, hermanos derribando la justicia de los nuevos dictadores asesinos comunistas de los nuevos dictadores asesinos comunistas ¡Saludos a Moisés! ¡Saludos a Moisés! ¡Bendiciones! ¡Saludos! de sus jóvenes y niños que los mandan a morir pensemos en nuestros hijos porque ellos se dejarán en un futuro cercano la historia que construyamos en un futuro cercano la historia que construyamos por eso quiero que estemos unidos hermanos contra los nueve traidores y son más ¡Acabando el invasor! ¡Unidos hermanos! ¡Con el cuchillo en la mano! ¡Unidos hermanos! ¡Liberando a Nicaragua! ¡Unidos hermanos! ¡Ya llegó Carolina! ¡Ya llegó Carolina! ¡Unidos hermanos! Por favor, denle like y compartan la transmisión ¡Denle like! y compartan la transmisión ¡Denle like, por favor! ¡Que eso nos ayuda mucho! ¡Unidos hermanos! ¡Que a todos que quita sol! ¡Y a los chinos! ¡Liberando a Nicaragua! ¡Liberando a Nicaragua! ¡Unidos hermanos! ¡Nuestros sueños tan queridos! ¡Unidos hermanos! ¡Ya no toquen los fríclavos del cañón! ¡Unidos hermanos! ¡Billará hermosa la paz! ¡Unidos hermanos! ¡Y nadie más nos dará tu gloria inundal ¡Y nadie más nos empañará! ¡Tu gloria inmortal! ¡Y nadie más nos empañará! ¡Tu gloria inmortal! ¡Ánimo, mi gente! ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos, Carolina! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eh! ¡Contenta! ¡Ánimo! ¡Qué lindo que toques en Bérez! ¡Eso eran los comandos de la libertad! ¡Ya llegó Santiago! ¡Saludos, hermanos! ¡Compartan la transmisión y denle like, por favor! ¡Por eso quiero que estemos unidos hermanos! ¡Contra los nueve traidores! ¡Unidos hermanos! ¡Son más traidores ahora! ¡Saludos, hermanos! ¡Saludos, hermanos! ¡Saludos, hermanos! ¡Salvación! ¡Bendiciones! ¡Saludos! ¡Ya llegó Virginia, mi hermana! ¡Saludos! ¡No la ley de esta mujer! ¡No la victoria, Nicaragua! ¡Leccaremos a triunfar! ¡Unidos hermanos! ¡Sacaremos a los rusos! ¡Claro que sí! ¡A patadas! ¡A hermanos! ¡Y también a los cubanos! ¡A patadas! ¡Unidos hermanos! ¡Que todo que no pasa! ¡Y a los chinos! ¡Unidos hermanos! ¡A comer ratones a otro lado! ¡Menos a Nicaragua! ¡Unidos hermanos! ¡Nuestro suelo está querido! ¡A comer ranas a otro lado! ¡Que se coman a los sapos los chinos! ¡Del cañón! ¡Que se coman a los... ¡Los sapos no los queremos! ¡Que se los coman! ¡Que se coman los sapos! ¡Las ranas y todo eso! ¡Los chinos! ¡Y vienen los chinos! ¡Estar con miedo! ¡Oye! ¡Que quiere la gente! ¡Gracias! ¡Role Gutiérrez dice! ¡Buenas noches Donari! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches! ¡Tenemos la esperanza de ver Nicaragua libre! ¡De estos ladrones! ¡Mantenido! ¡Mantenido! ¡Descarado! ¡Capitalista! ¡Sanguinario! ¡Sandirrata! ¡Rata! ¡Rata inunda! ¡Gracias! 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 la voz para que Nicaragua sea libre, democrática, una patria libre donde nadie nos persiga, donde estemos sentados en la calle, allí con nuestras amistades, relajeando, echando el, matando el tiempo, sin que nadie te diga un policía, ¿qué estás haciendo aquí? Eso es lo que está pasando en Nicaragua, ¿qué estás haciendo aquí? Va para adentro, como que si nosotros fuéramos hijos de estos criminales, asesinos, sandinistas. Yo sinceramente pienso que aunque es difícil, hay gente, y yo sé que a lo mejor van a ver este programa, que en algún momento yo pensé que eran de derecha, antisandinistas, y después he podido ver que ahora ellos no se representan como derechas, sino que dicen, ustedes los de derechas, ustedes los de derechas, radicales, ultraderechistas, yo soy ultraderecha, antisandinista, tengo una sola línea, pierda o gane en el ring, en la batalla, una sola línea, porque cuando tenemos varias versiones, cuando no estamos seguros de lo que realmente en la lucha que estamos, o si somos de derecha o de izquierda, o somos tibios, confundimos a la nación, no damos un buen asimud, una buena brújula a nuestros hermanos nicaragüenses. Así que es muy importante eso, una sola línea, el hombre, el ser humano se tiene que definir de qué lado de la lucha está. Si tú, hermano nicaragüense, estás en contra del sandinismo, del comunismo, del crimen, de la violación a los derechos humanos, del comunismo y del socialismo, eres un hermano nicaragüense que luchas por la democracia, tú eres un hermano nicaragüense de derecha, no debemos ser de centro, algunos son de centro, cuando sos de centro, puedes desviarte para cuál lado, no, aquí somos, yo digo que soy de derecha, antisandinista, porque de esa manera es que yo puedo ayudar a guiar a mis hermanos nicaragüenses, de esa manera ustedes pueden tomar decisiones y deciden, yo apoyo a Donar y Hazán en sus actividades, somos activistas de derecha, tenemos que estar definidos en una sola línea, en una sola visión, con principios, no debemos de estar, ah no, eso era lo que yo le decía a Medardo y mi acuerdo de Medardo, que por cierto le tengo un gran aprecio, como ser un hombre campesino, pero no tenía la habilidad, ni la decisión, ni tampoco la agalla para decir yo soy de derecha y voy a estar con la gente de derecha, ni tampoco estaba decidido ni claro que era lo que quería, porque me acuerdo que Medardo me decía tengo que estar agarrado de una rama, de una rama con una mano y de la otra con otra, por si se quiebra otra, esa no, tenemos que estar en una sola línea, somos antisandinistas, ¿verdad? Somos antisandinistas, de esa manera es que nosotros podemos guiar a nuestra nación, si sos de izquierda, pues dale con tu gente de izquierda, no tenemos problemas, eso no lo podemos arreglar nosotros, si eres de izquierda, vete con los Monteverde, con los MRS, vete para allá, no tenemos problema en eso, sabemos que la nación está en contra del sandinismo, contra la izquierda, me estaba diciendo una amiga, me dice Don Ali lo que pasa me dice es que usted es de otra derecha, usted no es de la derecha que yo soy, yo soy político, yo soy que no sé qué, la situación de Nicaragua ya no es política, la situación de Nicaragua es una situación que la está manejando un cartel, un cartel, Daniel Ortega no es presidente de Nicaragua, Daniel Ortega es el líder del cartel de los soles, que tiene coordinaciones con Venezuela, el cartel de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, Daniel Ortega es el líder de un cartel, escúchese bien, líder de un cartel criminal y por cierto salió una información, una información bien detallada, ahorita que me diga sonocita ahí a ver que le mande un montón de like, denme un montón de like por favor esta transmisión, denle me gusta, denle corazoncitos, manden, hagan bonita esta transmisión. Supuestamente ha salido una información que se ha descubierto quién realmente que quiere matar a Daniel Ortega Ustedes ya se podrán imaginar quién puede ser Ustedes se podrán imaginar quién es que quiere asesinar a Daniel Ortega Ahí les va Ahí les va Ustedes quieren que les diga quién es que quiere asesinar a Daniel Ortega Y a Humberto Ortega Se las tiro o no se las tiro Se las tiro o no se las tiro Para que miren cómo nosotros nos damos cuenta Los berrinches Los problemas que hay en el Carmen Hay serios problemas en el Carmen Hay serios problemas en el Carmen Problemas serios Problemas serios Por eso yo digo Que Nicaragua no tiene presidente Tiene Un par de psicópatas criminales Como es Daniel Ortega y Rosario Murillo Y por cierto Según una información que llegó al otro día Que llegaron Cantidades de patrulla a la casa de Humberto Ortega También se descubrió Que Rosario Murillo Es La que acabará con Daniel Ortega Rosario Murillo Por múltiples ocasiones Ha querido Darle veneno A Daniel Ortega Eliminarlo Y posiblemente Ya lo tiene trabajado Así es que estos criminales Se van a matar entre ellos Porque Rosario Murillo Está preparando A la orilla de Ortega Para dejarlo él Mandando O sea Ese es el sustituto Que supuestamente va a quedar Pero El fin de Daniel Ortega Va a ser Que Rosario Murillo Según una información Que Daniel Ortega Ni cuenta se da Déjenme en el aire A esta transmisión Rosario Murillo Ha tenido Graves problemas Con Daniel Ortega Con Humberto Y con algunos Actos líderes Del Frente Sandinista Esto conlleva Que un día De ira De Rosario Murillo Que se estaba Drogada Y que estaba Muy borracha Soltó la sopa Donde escucharon De que ella Dijo Ya quiero acabar Con este viejo Maldito Así es que Daniel Ortega No vamos a tener Nosotros Necesidad De mancharlos La mano Sabemos Que la dictadura Sandinista Tiene serios problemas Es muy difícil Que Daniel Ortega Vuelva Recoger El agua Que se derramó Cuando se rompió El cántaro En el 2018 Ha sido muy difícil Para la dictadura Gracias a nuestros hermanos Que nos informan Desde allá Han habido Serios problemas Internos En el Carmen Y problemas graves Comparte esta transmisión Comparta esta transmisión Han habido Problemas graves Problemas graves En el Carmen Hay problemas graves En el Carmen Y eso Le doy gracias a Dios Por estar Resistiendo Hay algunos Que se han rajado En esta lucha Que han abandonado Esta lucha Yo sé Que tendrán Sus razones O que están Decepcionados Pero yo les digo Delta Lima Marron Marchena Milton Rodríguez Porfirio Berrigo Nosotros No paramos De seguir levantando La voz Por nuestra patria No paramos De seguir Denunciando Daniel Ortega Esa es otra Información Ya Se le está Haciendo difícil Hacerse Transfusiones De sangre Recordemos Recordemos que Ortega Tiene lupus Y posiblemente Está declarado Con cárcel Ese es un castigo Por atacar Israel Hay más Información Según información Que está Siguiendo También Las autoridades De los Estados Unidos O posiblemente Entre comillas Las tres letras La CIA Maneja Y están Dándole Seguimiento A miles Y miles De chinos Que están En el territorio Nicaragüense Y que están Llegando Todos los días Caravanas Llenas Vehículos Llenos Que salen Del aeropuerto Con rumbo Hacia Honduras Donde los recibe El criminal Narcotraficante Que es parte Del cartel De los soles En territorio Hondureño Mel Zelaya El ex Marido De Xiomara Castro Es muy importante Que le demos Seguimiento A esto Y agradeceré Que me le den Like A esta transmisión Según información Mel Zelaya Cuando fue sacado Desnudo Hacia Costa Rica Cuando Michilete Y le dieron Golpe de Estado Mel Zelaya Era el que Recibía Todo el dinero Del ALBA El dinero Que era donado Hacia Nicaragua Y posteriormente Mel Zelaya Era el que Traficaba Con combustible Con Con gasolina Y energía Y energía Y que también Era el que Manejaba El narcotráfico Del cartel De los soles Eso ahora Se sigue Haciendo Pude hacer Contactos Otra vez De nuevo Con el Presidente Con el Vicepresidente De Honduras Que ya no Está haciendo Su trabajo Y también Con algunos Activistas En Honduras Posiblemente Esta próxima Semana Voy a tener Una entrevista Con jóvenes Hondureños Que están Ya Levantados Como activistas En contra De la Presidente De Honduras Porque Lo que no Sabíamos Era de que Xiomara Castro Ya no es Esposa Ya no duerme Junto con Mel Zelaya O sea Todo se viene Manejando así Y hay mucha Debilidad En el territorio Hondureño Eso es algo Muy importante Para nosotros Mas sin embargo Es muy importante Saber Que mucha Información Que manejamos Nosotros Los activistas De derecha Los ultraderechistas Como nos dicen Muchos Que nos dicen Que somos Ultraderecha Incluso hoy Me lo dijeron Que yo soy Ultraderecha Extremista Quiero decirles Que prefiero Ser extremista Antisandinista Que ser Tibio Hipócrita Y mentiroso Porque en esta lucha Yo no estoy Por hacer negocios Ni pactar Con nadie Nuestro objetivo Es derrocar A la dictadura Criminal Sandinista Que hoy Tiene secuestrado Nuestra nación Quiero mandar Un gran saludo A nuestro hermano Marlon Marchelli Y a todos los hermanos Que están conectados En esta transmisión Y les agradeceré Que compartan Y le den like Entonces Se están Se están Amarrando Muchos cabos sueltos Hay negociaciones Según información Los Monteverde También Están fracasando Más sin embargo Quieren manejar La situación Al frente Con actores Que supuestamente No han estado En la política Pero atrás Está Humberto Ortega Por eso Hemos venido Hablando Que Que Lo que está Manejando Daniel Ortega Luis Carrión Dora María Telles Sergio Ramírez Mercado Y Algunos Líderes Liberales Que en esta próxima Semana Se van a dar Nombre De algunos Que pertenecen A Monteverde Que supuestamente Son del Partido Liberal ¿Verdad? Para que miren Que por ahí va la vuelta Y ya tenemos Nombre y detalles Nombre y detalles Que no lo puedo pasar ahorita Porque el tiempo No me dio Ustedes saben Yo llegué Hace media hora De mi trabajo Me bañé rapidito Bam bam Me alito Y tenemos que cumplir Con estar informando Al pueblo de Nicaragua Este año Viene Duro para el Sandinín Este año Hay cientos Y cientos De organizaciones De verdad Porque si ustedes Miren Todas las organizaciones Que hoy mire En el programa De Santiago Aburto ¿Verdad? De BTN Noticias Pudimos ver Pudimos ver Algunas organizaciones Como iniciativa Por el cambio Todas esas organizaciones Todas esas organizaciones No tienen gente No tienen gente Nada más son los logotipos Pero ellos se venden Como organizaciones Que representan Al pueblo de Nicaragua Pero están queriendo Dejar al sandinismo Por dinero Por dinero Por dinero Escúchese bien Que triste ¿Verdad? Que por dinero Venden hasta La vida Al diablo Y ese ha sido El problema De Nicaragua Lo voy a acomodar Un poquito Déjenme que le voy a Le voy a acomodar Un poquito más Así que sigan compartiendo Y démenle por favor Un chorro de like A esta transmisión El ejército El ejército De Nicaragua ¿Verdad? Que sabemos Que es parte De el cartel Del cartel Aquí hay un serio Problema Y es importante Por eso que ustedes Compartan esta transmisión El ejército De Nicaragua Que protege El cartel De los soles En Nicaragua Y que es El protector Que tiene Sus trabajadores De inteligencia En el aeropuerto Saben Las cantidades De terroristas Que está Metiendo Daniel Ortega Y que están Llegando a Honduras Y posteriormente A México Con destino A los Estados Unidos ¿Verdad? Entonces Es muy importante Hermanos Nicaragüenses Que sepamos Y espero En Dios Escuchen muy bien Lo que les voy a decir Nunca te escuchaba Comandante Miren Miren Escuchen muy bien Lo que les voy a decir Y es por eso Es por eso Que los Monteverdes Se dan cuenta De todito Lo que está pasando Los jóvenes A como dije En el programa Los jóvenes Nicaragüenses Los jóvenes Nicaragüenses Que tuvieron En el En el 2018 Que fueron Usados Por el MRS Los hermanos Que fueron Asesinados De los primeros 360 jóvenes Y campesinos De todo el Territorio Nacional Todos los hermanos Convocados Que asesinó La dictadura Fue culpa Del MRS UNAMOS De la Alianza Cívica De la UNAP Y de todos Estos grupos Estos grupos Rogaron Y le pidieron Internamente A Daniel Ortega El criminal De lesa humanidad Que entraran En un arreglo Porque ellos No querían Perder sus propiedades Ni perder Su estabilidad Y hoy Ellos No hallaron Donde meterse En que curul Meterse Y Pensaron Que los Nicaragüenses Iban a A A chuparse Del dedo A darle a tol Con el dedo Algo así Que se dice Y quisieron Envolver Y engañar Otra vez Que el Monte Verde El grupo Terrorista Sandinista Del Monte Verde MRS Y los Chamorros Y todo Este grupo De líderes Antiguos Dinosaurios Que no son Políticos Porque de Políticos No tienen Nada Yo nunca Miré O no sé Con Daniel Con Daniel Ortega Nadie Ustedes Miraron Algún Diputado En la Asamblea Nacional Diciéndole Tú Daniel Ortega Quieres Meter Del comunismo Tú Estás 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 Metiendo Almas Tú Estás Metiendo Mercenarios A nuestro País Tú Estás Vendiendo Dándole Nuestro País A los Rusos Ustedes Vieron Algún Diputado Liberal Gritándole A Daniel Ortega Y denunciándolo Por actos De corrupción Denunciándolo Por tener Conectes Y ser Parte Del Cartel De Los Soles Ustedes Vieron Y le Dijeron Que Algún Diputado En Nicaragua De Los Que Eran Liberales Supuestamente Le Dijeron A Daniel Ortega Tú Eres Un Criminal De La Humanidad Tú Asesinaste Tú Fuiste Caxante Ustedes Fueron Los Caxantes Los Andinitas De Más De 50.000 Muertos Asesinados Afrodescendientes Y De Todo El Territorio Nacional Tú Fuiste El Caxante De METER A MI 24 Y Catiuca Donde Eran Asesinados Cientos Y Cientos De Niños Campesinos Humildes Ustedes Miraron Eso Nunca Entonces Esos No Son Políticos Eso No Es Política Eso No Es Diplomacia Eso No Es Representar A La Democracia Lo Hemos Visto Con Marlon Marchena Lo Hemos Visto Con Santiago Aburto Lo Hemos Visto Con Donarie Hazan Denunciando A los Crímenes A los Criminales Andinitas Esto No Se Ha Visto En Nicaragua No Se Miró Pudimos Ver al Este Alemán Por eso Lo Estoy Mencionando Al Que No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Dijo Pero Lo Pude Ver Que Le Dijo Usted Usted Queremos Su Salida Por eso Es que Le Digo Yo Levántate De Ahí Y Vuelve A decir A A Los Sandinistas No Queremos Sandinismo En Nicaragua ¿Cuál Es El Problema En Mi Estar Adoctrinado Y Equivocado No Es El Problema Es No Aceptar De Que El Sandinismo Son Los Criminales No Aceptar Que El Monte Verde Es Parte De Los Criminales Del Pueblo Nicaragua Ese Es El Problema El Problema No Es Equivocarte El Problema No Es Que Te Hayas Abierto Los Ojos Si Perteneciste Al Frente Sandinista El Problema No No Es Que Ya Hayas Cambiado De Idea Ese No Es Problema Ese Más Bien Es Muy Bueno Para Nuestra Nación Seguir Queriendo Poner A Los Criminales Del Pueblo Nicaragua Allí El Problema Es Seguir Con Esta Tortura Que Tenemos Todos Los Nicaragüenses Apoyando Los Sandinistas El Problema No Es Que Estés Organizado O Que Tengas Tu Organización No Eso Es Parte De Nuestra Lucha El Problema Es Querer Dejar A Los Mimos Dinosaurios El Problema Es Dejar A Los Mimos Corruptos Porque Este Problema No Se Va A Arreglar Entonces Nunca Si Estamos En Esta Lucha Es Por Un Cambio Si Estamos En Esta Lucha Es Por Cambiar Nuestra Patria Regresar A Nuestra Patria Si Estamos En Esta Lucha Es Porque No Queremos Que Las Futuras Generaciones Vivan Lo En Nicaragua Nunca Ha Habido Democracia Nuestros Derechos Han Sido Violados A Ver Quiero Que Me Digan Que Pasa Entonces Que Nos Está Pasando Si Sabemos Que La Sangre Derramada Sigue Tirada Allí En La Puneta De Nicaragua Si Sabemos Que Los Hermanos Están Siguen Asesinados Si Sabemos Que Nicaragua No Ha Habido Una Solución Y Rechazan A Donar Y Dicen Donar Y Dicen Estás Hablando De Guerras Eres Un Guerrerista Solo Piensas En Guerra Y En Armas Si Ustedes No Quieren Que Yo Piense En Eso Si Ustedes Quieren Que Yo No Hable El Plan B Entonces Pongan Una Solución No La Tienen Hay Muchas Organizaciones Y Líderes Que En Vez De Agregarse Al Pueblo En Vez De Darle Ánimo Al Pueblo De Nicaragua En Vez De Decirle Al Pueblo De Nicaragua Estamos Con Ustedes Aunque Sea De Lejos Aunque Sea De Los Estados Unidos Más Bien Le Están Dando Vida A Los Criminales Estos Viejos Que Se Orinan Hasta La Punta De Los Zapatos Ya No Pueden Orinarse Pero Quieren Estar Jodiendo Nuestro País Se Levantan Todos Inclencos Se Levantan Allí Y Se Agarran Ya Con Un Bastón Se Hicieron Viejos Se Hicieron Viejos Se Paran Así Todos Inclencos Se Paran Y Dicen Que Ellos Son Los Que Tienen Que Manejar Nuestra Nación Hasta Cuando Hermanos Nicaragüenses Vamos A Permitir Que Los Mimos Dinosarios El Problema Nicaragua No Solo Daniel Ortega Ese Ese Es El Líder De Todos Ellos El Problema Es Que Tenemos Que Luchar Por Un Cambio El Problema Nicaragua Es Que Es Un Cambio El Que Queremos Nosotros No Podemos Seguir Escuchando Los Mimos Políticos No Tienen Argumentos No Tienen Posibilidades Ellos No Se Han Dado Cuenta Que Ya Evolucionamos Ellos No Se Han Dado Cuenta Que Estamos En Siglo 21 Donde Ya Todo Mundo Sabe De Tecnología Ellos Y Pueda Hacer Lo Que Quiere El Problema Daniel Ortega Es Muy Grande Porque No Ha Podido Destruir La Comunicación Y No Va Poder Todos Miran Los Buenos Ejemplos Que Hemos Venido Recibiendo En Estos Días Anteriores Podemos Ver A Milay Que Luchó Y Triunfó Y Habló Miraron A Milay Que Andaba De Tibio O Miraron A Milay Que Andaba Rogándolo A los Piricuacos A los Sandinistas A los Izquierdoces ¿Verdad Que No Ese Hombre Pudo Ver Y Hacer La Diferencia Se Identificó Por Lo Que Es Dicen Que Somos Divisionistas Porque Nosotros Porque Nosotros Hablamos De La Democracia Antisandinista Porque Nosotros Somos Anticomunistas Esa 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 Un Niderazgo Se Define Por Lo Que Tú Eres Cómo Piensas Cómo Actúas Cuál Es El Futuro Qué Esa Que Le Vamos A Prometer Al Pueblo No tienen propuesta ni la tendrán. Estos criminales y corruptos lo único que califican es para la cárcel y para la muerte porque ya para allá van, porque no tienen ni memoria ya de todo lo que han hecho. En Nicaragua no ha habido justicia y no podemos olvidarnos de las madres que todavía lloran a sus hijos. No podemos perdonar a un asesino. Es increíble cómo nosotros hemos permitido eso. Que te persiguían para matarte allá, como dice mi hermano, y llegan a Estados Unidos y te llegan a deligrar, a ofender. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si nosotros no tenemos, tomamos una solución, entonces ¿qué nos va a hacer por nosotros? Los Estados Unidos ya nos dijo que no, ok. No contamos con los Estados Unidos para sacar a la dictadura. Contamos con nuestro sentimiento propio. Contamos con nuestro amor por la patria y que todos unidos lo tenemos que hacer. No tenemos alternativa. Nadie nos va a ayudar. Y en alguna manera, si lo podemos ver de esta manera, Estados Unidos no lo puede hacer. Ningún país lo va a hacer. Somos nosotros los que tenemos que encender la mecha. Y ya verán después Estados Unidos y la OEA detrás de nosotros queriendo negociar. Necesitamos líderes. Estamos necesitando líderes. Estamos necesitando una estructura fuerte que represente a la nación por parte de la democracia, por parte de la derecha, la verdadera democracia. No la democracia que andan buscando los izquierdosos Monteverde. No la democracia que andan buscando los corruptos. Una democracia a su favor. ¿Cómo es posible que fueron corruptos allá y andan buscando apoyo aquí? Que lo acompañes en su dolor. Después que allá no te voltearon ni a ver. Hermano campesino, hermano comando de la libertad. ¿Cómo vas a apoyar a un maldito que allá ni te bajaba los vidrios de su carro, de su high-loop del año, mientras tú con un morral ahí sacando la provisión para sobrevivir con tu familia? Nunca, nunca han cumplido tus derechos. Nunca han sido respetados tus derechos. Ah, pero allá no. El magistrado Rafael Solís y todo el mundo con respeto, con escoltas, con policías por todos lados. Ah, el diputado es, ah, el diputado. No te volteaba a ver, hermano. Estos dios de puta no te volteaban a ver. Y ahora que Daniel Ortega, el líder del cartel de los soles de Nicaragua, el líder del grupo terrorista del FSDN, los mandó a la verga. Quieren que nosotros los acompañemos en su dolor y que nosotros los acompañemos para que ellos sean líderes de nuevo. Después que no te volteaban a ver. Son mierda. Esos no tienen, no tienen dignidad. Son cobardes, mentirosos y mafiosos. Nicaragua quiere limpieza total, erradicar el sandinismo, este grupo terrorista. Y sé que no es fácil. Sé que ustedes lo pueden ver como muy difícil. Y les agradeceré que me den like, por favor, a esta transmisión para que no me la censuren. ayúdenme con eso. Después que andaban a boca llena, disfrutaban de un saco y corbata de aquellas grandes timbas que tenían los hijos de puta en Nicaragua, en Managua. El magistrado, José Palé, los grandes millonarios de Nicaragua. Y tú, hermano nicaragüense, que has querido buscar un financiamiento para sembrar tu parcela de dos o tres manzanas. Ellos disfrutando con cachimbo de inigües. ¿Dónde estará el dinero de estos hijos de puta? ¿Dónde estará? Pregúntense, ¿a dónde tienen el dinero? Están en Estados Unidos, nunca han trabajado. Ni van a trabajar porque tienen dinero. Ellos no son maje. Entiendan. Queremos un cambio. Queremos erradicar ese grupo terrorista. Y todos los nicaragüenses lo podemos hacer. No podemos permitir y caer en el continuismo. No podemos permitir que los dinosaurios sigan manejando nuestra nación. Hay suficientes hermanos nicaragüenses en todo el territorio nacional. Hombres preparados, jóvenes, hombres y mujeres. Mujeres, madres de familia, ingenieros, agrónomos, gente que tiene capacidad. ¿Por qué nosotros tenemos que ser manejados por los mismos malditos corruptos de siempre? Si queremos un cambio, tenemos que hacer un cambio de sistema en todo el sentido de la palabra. No es un cambio del orteguismo al sandinismo, como dicen los malditos perros estos. Que se beben, han bebido la sangre del pueblo Nicaragua. Hoy Nicaragua está siendo saqueada por el grupo terrorista del Frente Sandinista. El ejército se está robando el oro de Nicaragua. El ejército sigue recibiendo dinero y apoyo del BESI. Y tú, hermano nicaragüense, ¿qué estás recibiendo? Persecución, asedio, con un bozal porque no puedes hablar. ¿Cuándo va a ser el momento que nos vamos a levantar? ¿Cuándo va a ser el momento que vamos a tomar acciones para acabar con esto? Y nuestro hermano Rolando Álvarez, nuestro bispo Rolando Álvarez, secuestrado, arrodillado y postrado, torturado, física y psicológicamente. Y nosotros como que se nos ha olvidado. Y miles de nicaragüenses que prometieron a sus hermanos, me voy a ir a la Ayusa, a los Estados Unidos para ayudarte y ya voy a mandar para que compren los juguetes. Ahí están esos pobres muchachos en el territorio nacional esperando la tal ayuda de muchos falsos, de muchos sinvergüenzas vividores que lo único que querían era llegar a Estados Unidos. Hay muchos nicaragüenses que no se merecen estar en Estados Unidos. Comparte esta transmisión. Hay muchos nicaragüenses que la lucha del 2018 fue un éxito para ellos. Lograron a llegar a Estados Unidos. Hay muchos patanes y sinvergüenzas que utilizaron la lucha del pueblo de Nicaragua para sus intereses personales. Llegar a Estados Unidos y pedir asilo. Eso ya lo lograron, ya lo hicieron. Y adiós hasta la vista. No, ya no estoy en la lucha, ya no me meto en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me meto ya. Yo no me meto en nada. ¡Hijueputa! Acuérdate, cabrón, que tú llorabas para llegar a Estados Unidos. Que tú decías que eras perseguido y no eras perseguido. Hay muchos infiltrados en todo el territorio americano que llegaron con mazur y blanco. Por eso no debemos desconfiarlos. Si vamos a cambiar esta situación, cambiemosla en todo el sentido de la palabra. Analicemos la gente. Analicemos quién realmente pertenece a la verdadera lucha por la democracia, la libertad y la justicia en Nicaragua. No nos debemos callar, no nos debemos amedrentar. Estos perros no hay que tenerles miedo. Estos perros hay que andarle con la verdad. Porque estos dios de puta, los únicos que se merecen es el paderón, la horca y la cadena perpetua por traidores. Hablan de Daniel Ortega y ellos son igual. ¿Quién es Daniel Ortega? El líder del cartel. ¿Quién es Humberto Ortega? El líder de Monteverde. ¿Y quiénes están en Monteverde? Un poco de traidores busca hueso, busca dinero para satisfacer sus intereses personales. ¿Y la patria qué? ¿Y nuestra bandera qué? ¿Vamos a abandonar esta lucha como cobantes? ¿Vamos a continuar? ¿Vamos a luchar por Nicaragua? ¿Vamos a regresar? ¿La vamos a recuperar lo que? En algún momento decíamos, no, nosotros no somos igual que Cuba. Ya estamos igual que Cuba. No tenemos carácter, no tenemos dignidad. Un poco de sinvergüenza, sin principios que lograron su objetivo llegar a Estados Unidos. No se merecen tener un asilo político. Los asilos políticos son para gente perseguida política, con principios. Por eso los MRS y los izquierdos se están pidiendo el TPS. El TPS no es recomendable para Nicaragua. Lo he rechazado siempre. ¿Y saben por qué? Porque si eres perseguido político tienes toda la capacidad para tener tus pruebas contundentes ante un juez, ante una corte de inmigración para calificar. No tienes ningún problema en decir la verdad. Si tú eres un verdaderamente opositor califica para un asilo político. El TPS no te pide el requisito. Te van a dar un estatus y estos hijos de puta sandinistas van a agarrar un estatus y eso no nos beneficia a nosotros. Nosotros necesitamos que los verdaderos opositores tengan su asilo político y que estén legales en este país. El TPS no es recomendable. El TPS es para los problemas de emergencia como lo que pasó en 1998. Ese es el TPS. Una protección temporal por desastres naturales. No nos equivoquemos. Porque a los sandinistas les conviene seguir hablando del TPS. Hemos venido de traición en traición escalando. Traición. Te traiciona el uno, te traiciona el otro. Te ataque el uno, te ataque el otro por decir la verdad. No bajemos la guardia. Sigamos diciendo la verdad. Sigamos denunciando la corrupción. Sigamos denunciando al sandinismo. Sigamos denunciando al comunismo. Sigamos denunciando a los traidores MRS, malditos perros, asesinos desde los ochenta, los piñateros. Sigamos denunciando a los de izquierda o derecha que han venido traicionando al pueblo Nicaragua. Nicaragua ha sido una cuna de lobos de traidores. Es muy importante que nosotros nos mantengamos firmes. Sabemos que no es fácil. Nos agarraron con los pantalones abajo. Sin dinero, sin armas, sin apoyo. Hoy tienen cabilderos en Washington. Hoy tienen cabilderos en Washington. Eso no es bueno para nosotros. Pero sabemos, mas sin embargo, que después de las adversidades y los días tristes y las lágrimas que hemos derramado todos los nicaragüenses y lo que hemos sufrido y lo que hemos venido luchando desde nuestras vidas, porque en Nicaragua existe una verdadera democracia. Hay una nación, hay un pueblo sufrido. Están los campesinos, los productores, gente que anda con la boca cerrada, porque si no te matan. Así de fácil. No estamos siendo beneficiados por ningún país. Los hermanos exiliados en Costa Rica, muchos hermanos que sufren, que no tienen medicina, que no tienen dinero. Hay muchas familias divididas y ¿quién está violando por eso? Nadie. Allá anda Maradiaga de país en país, diciendo que representan Nicaragua buscando reales, buscando dinero. ¿Pero para quién? ¿Quién se beneficia de eso? Los MRS, los sandinistas. Solo tenemos nuestra conciencia, nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra convicción y nuestros principios. Esta lucha es de principios. Esta lucha es de principios. Y miren lo que le pasó a Ortega. Ortega, él ya decía que esto se hubiera terminado y que no existieran las redes sociales. Hay muchos que no quieren, no. Don Arias, habla más suave, bajale un poquito al gas. Mira que todos tenemos que estar incluidos porque estamos luchando por la democracia. Esa es tu democracia, no la mía. La democracia que están pidiendo los izquierdosos no es la democracia que yo quiero. Yo quiero una democracia donde exista el respeto a la vida anti-sandinista, anti-izquierda. Una democracia anti-sandinista, anti-izquierda. Yo no quiero una democracia. ¿Qué quieren los andinistas? Diversidad de género. Entonces tienen que casar hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Dónde puta se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Están violando los mandamientos de la ley de Dios, malditos criminales, izquierdosos. Existe solo un matrimonio válido en esta tierra que es el del hombre y la mujer. Ese es el mandamiento de la ley de Dios. Ese es el mandamiento de la ley de Dios. Si te habla una persona de diversidad de género o te habla de que la igualdad esa es aquí, esa es decisión de los países terrenales, pero es una decisión de Dios. Están violando los mandamientos de la ley de Dios. Y así te han venido enredando. Ah, te venía diciendo Daniel Ortega, Sandino vive, la lucha sigue. Ah, como decía el otro, desde el alemán, yo quiero ser como Carlos Fonseca Morres, en los hombres que nunca mueren. Y tú te lo creías que era cierto de que Sandino no había muerto. Sandino no existe ni en polvo. Ese perro ya no existe. Ese perro de los que murieron, de los andinistas piricuacos, no existe, hermanos jóvenes nicaragüenses. Ese es el cuento que te está metiendo Ortega. Ese es el cuento que te ha metido. Ese es el adoctrinamiento. Ninguno de esos perros existe. Y el perro que está, está matando a la gente que es Daniel Ortega. Que ya por un poquito y se lo echa la Chayo Murillo. Quien va a matar a Daniel Ortega y va a ser así, va a ser de allí, de su misma familia. Allí tiene, Daniel Ortega, lo que tú necesitas. Esos son los que te van a mandar al infierno por dinero y por poder. Y ese Dios nos está poniendo eso ahí. Así va a ser. Pero si no pasar así, el pueblo tiene que hacer justicia. Las guerras han existido de por vida. Eso siempre ha existido. La guerra para Estados Unidos es un negocio. El culpable de todos los que ha venido pasando a Nicaragua también han sido los demócratas. Ellos atacaron al presidente Ronald Reagan, donde tuvo serios problemas por haber ayudado a la contra. Es muy terrible lo que está pasando en el mundo. Pero sin embargo, tenemos que lograr esto. Le pido a Dios de todo corazón y se lo digo de todo corazón, no gano nada con mentir. Le pido todas mis noches y todos los momentos, en todo momento a mi Dios que nos dé la oportunidad de conseguir los recursos que necesitamos. Porque Daniel Ortega se va a ir solo de la misma que entró. El que a hierro mata, a hierro muere. No es malo hacer justicia. Ellos están asesinando. Ellos tienen secuestrado nuestra nación. Y tarde o temprano tenemos que cobrarnos. Tarde o temprano tenemos que hacer justicia. A las madres nicaragüenses. A los padres. A los hijos que perdieron a sus padres. Que se los asesinó la dictadura criminal sandinista. Que fue por culpa de los cómplices. Los que hoy dicen que se voltearon. Ah no, si yo me volteé. Ah sí, me volteé, dice la dona María Telles. Yo estoy azul y blanco ahora. ¿Qué te crees? ¿Y qué te crees? Que vas a convencer al pueblo con ese tu discurso barato. ¿Y qué te crees? De que después dijiste que ibas a dispararle a los jóvenes nicaragüenses. Y que decías. Comandante, deme la orden. Para irlos a descachimbar. Quería ser igual que el maldito perro de Edén Pastora. Traitor. Que traicionó a los hermanos Contras. De las tropas de Arde. Aquel estúpido empezó a hablar lo mismo. ¿Ah? Y viene aquí y galadeando. Que él viene aquí y dice. No, yo soy opositor. No eres opositor perro. Tú no eres nadie. No te necesitamos. No necesitamos a los sandinistas para liberar Nicaragua. No lo necesitamos. Habemos suficientes hombres y mujeres, jóvenes, campesinos. Y de todas las edades. Para sacar y liberar nuestra patria del sandinismo opresor. De este grupo terrorista y sus cómplices. La libertad tiene que darse tarde o temprano. Y algún día lo verán. Algún día lo verán. Muy pronto si Dios. Y si nos arrodillamos. Hay algo muy importante que se nos ha olvidado. Que es orar por nuestra patria. Ahí lo van a ver en Miami. Haciendo grandes orjillas. Y bebiendo guaro. Y fumando. Y usando droga. Y todo. En Miami. Todas las noches. Hoy. Viernes, sábado y domingo. Así de fácil. Se les olvidó. Nicaragua. No, no, no. Yo no soy. Yo no me meto ni nada. No, no. No hay mucho problema. Porque llegaste a Estados Unidos. Gracias a esta lucha. Gracias a nuestra lucha. Gracias a esta lucha. Y el problema fue. Y el problema fue. Y el problema fue. Para Daniel Ortega. Que creyó. De que ya. Se había acabado todo. Daniel Ortega. Te tengo malas noticias. Hay una nación que está conectada con nosotros. De todo el territorio. Que por eso siempre le pedimos a Dios de todo corazón. Que nos dé la oportunidad de conseguir los recursos. Para acabar con este problema de Nicaragua. Y esto lo tenemos que hacer todos los hermanos nicaragüenses. Hermanos campesinos. Tú que te conectas conmigo. Tú que escuchas Radio 15 de septiembre. Te pido. Que ores por nuestra nación. Que le ores por la. Que le des fortaleza a nuestros hermanos. Que están secuestrados. Como Manuel Orvina Lara. Hombres y mujeres que están presos. Junto con nuestro hermano. Obispo Rolando Álvarez. Hay que acompañarlo en la oración. Porque yo sé. Que ese hombre está orando por Nicaragua. Y Dios. Va a dar buenas respuestas. Si nosotros nos humillamos. No es pecado decir. Que vamos a luchar. Y vamos a guerrear contra la maldad. Contra la brujería. Contra la hechicería. Contra los asesinos y criminales. De nuestra patria. Sigamos adelante con fe. Como decíamos los contras. Con Dios y patriotismo. Derrotaremos al comunismo. Con Dios y patriotismo. Derrotaremos al sandinismo. Con Dios y patriotismo. Derrotaremos a los corruptos criminales. Que han utilizado el territorio nacional nicaragüense. Para sus negocios oscuros. Para el narcotráfico. Y que han asesinado al pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes. Les saludo a su hermano Don Ariasán. Transmitiendo. Desde Radio 15 de septiembre. La voz oficial de los comandos de la libertad. Y un saludo a nuestro hermano y líder. Alberto William. Le mando un fuerte abrazo. Y a todos los hermanos que están conectados. Tengamos fe. No bajemos la guardia. En algún momento. Va a salir algo bueno. Acuéstense pensando. Que en algún momento. Ustedes van a tener una buena noticia. En alguna mañana. Que ustedes abran su celular. Oye. Porque Dios. Dios. Es perfecto. El tiempo de Dios. Es perfecto. Que pasen buenas noches. Y que Dios lo bendiga. Les saludo a su hermano Don Ariasán. Transmitiendo de los Estados Unidos. Y protegido. Por la primera invienda. La libertad de expresión. De los Estados Unidos. De Norteamérica. Que pasen buenas noches. Y muchas bendiciones. A todos mis hermanos nicaragüenses. A nivel mundial. Y a los hermanos. Que están. En Honduras. Guatemala. El Salvador. Que están luchando ya por la democracia. Vamos a unificar. Todo el país centroamericano. Vamos a hacer una sola batalla. Todos juntos. Vamos a unificar. Y seguir trabajando. Por la democracia. La libertad. Y la justicia. De nuestras patias. Bendiciones. Y buenas noches. Bendiciones.